Con Superastro tienes tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Es momento de ganar. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Colfuegos. Bienvenido al sorteo 74-56. Estamos en Superastro Luna. Para el viernes 19 de julio nos acompañan delegados de Colfuegos. Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Que funcione la manotera es a todos mucha suerte porque ganará. 42.000 veces lo ha apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo ha apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 7 veces lo ha apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y atentos al ganador que es el número 3, 8, 3, 4. El signo, el signo es cáncer. Verifiquemos el resultado. El ganador es el número 3, 8, 3, 4. Con el signo cáncer. 38, 34, el signo es cáncer. Delegado de Colfuegos. El resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.